Proyecto de presupuesto para el próximo año, la presencia del Vice Ministro de Economía en el Senado. Adelante, Fernando Fraquelli. Muy bien, desde las 10 y media de la mañana está sesionando esta Comisión de Presupuesto del Senado Nacional, encabezada por el Senador Aníbal Fernández, y la presencia de, ustedes bien nombraban, Axel Kicillof, el Secretario de Política Económica, el Licenciado Adrián Cosentino, el Secretario de Finanzas, y de Juan Carlos Pesúa, el Secretario de Hacienda de la Nación. Si les parece, compartimos un segmento de esta reunión de comisión en el uso de la palabra Axel Kicillof. Creímos que era una cuestión de respeto a los senadores, venir a explicar bien en qué estamos pensando, cómo vemos la economía del país, cómo vemos la economía del mundo, y en virtud de las interacciones que hay entre lo que ocurre en Argentina y lo que ocurre en el mundo, qué es lo que hemos puesto y reflejado en las estimaciones macroeconómicas para el presupuesto del año que viene. Siempre teniendo en cuenta elementos de buena técnica presupuestaria, que le generan al ejercicio de proyección macroeconómica para la elaboración y confección de una ley de presupuesto, un elemento adicional, que es que uno no puede, más allá de lo que piensa, no puede dejar volar la imaginación, porque puede caer en irresponsabilidades en términos de la ley de presupuesto, que después se pueden pagar muy caros, porque la ley de presupuesto está llamada a funcionar como guía para la acción del año que viene, y por tanto, difícil es que en base a alguna aventura especulativa, uno tome determinados caminos en términos de previsiones que lleven a todo el ejercicio presupuestario en una dirección arrojada.